¿Quién tuvo la gran idea de establecerse en Shangai? ¿Cierto? Un ser vida. Tú lo mandaré, ¿verdad? Conceda de la misión, salemos. Vayamos a Shangai, dijiste. Es un mercado emergente. Seremos ricos, sobran chicas chinas, por fin sentirás que eres alto y... ¿Qué tal si hablamos menos y nos concentramos más en sobrevivir? ¿Qué tal si hablamos 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 más en sobrevivir? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!